Cuando hace mucho frío ¡Arencha! ¡Caléntame las patas! Cuando te agarra el temblor Los efectos especiales La maestra bélica La maestra alterada jajaja Cuando te mandan a la tienda Le pregunté a mi hijo que sí que quería de la tienda Y me dijo que quería papas con chile Le traje esto y se enojó Cuando te anda del baño Cuando ves lo que hiciste ayer ¿Qué? ¿Por qué lo quitas? Hola, Cris ¿Por qué? Pues ya eres tú No, ya ¿Qué más? Te cambiaron Cuando se te huele el balón Cuando no te trae nada santa Compare Miren que santa No te trae nada más que puro carbón Cuando te la aplican Vas a decir Los perros del curro no me dejan dormir Los perros del curro no me dejan dormir Las canciones navideñas Cántame una canción navideña Ok, chingame, chingame Cuando eres experto en matemáticas Dime cuánto es 7 más 1 200 Ay, güey Cuando te das quillo Nos sentamos en el sillón, ¿ok? Vámonos al sillón Dale el chito para que te prenda la Tu wifi Cuando te enseñan las frutas Dí fresa Ahora di papaya Papaya, 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 papaya No, no, diga bien Cuando le hacen la carta a santa Dice Este año me porté muy bien Bien Más o menos Mal O muy mal ¿Cómo te portaste? Mal Mal Te portaste muy bien ¿Verdad que sí? No, me porté mal Rompe la dompe Mi primera chamba Cuando te gustan los corridos Cuando te quedas sin frenos Tu primo el chino ¿Tiraste la charola sobre mí? No, ¿por qué no te van a charlar? No sé qué dijo Pero miente La niña sincera ¿El cajol? Ajá ¿Case el cochillo? Y ¿Qué fea? ¿Cuándo te la aplican? Que tiene de parecido una niña sin brazos Y una niña guapana No sé qué Que ninguno puede abrazar a sus papás Tú tampoco Porque el niño está en el norte Se te borró la sonrilla Cuando te llevas y no te aguantas ¿Qué se siente que a este Uriel se ande besando con otra? ¿Qué se siente que a mí sí me van a pegar la posada? ¡Cállate! Cuando no escuchas nada ¿Estás tomando? Sí ¿Qué estás tomando? Sí, mamá ¿Qué estás tomando, Seba? Sí Cuando llegue el 24 Cuando la riega tu papá Cuando te enseñan a andar en bici Cuando traes sueñillo Mírate No estás consciente Cuando hacen la cena Cuando te mandan a la tienda Señora, 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 señora ¿A dónde va? Pero si se vuelve a venir vacía Cuando te guste el chisme Y ya me dijo Y yo me enojé Espera, ese güey anda de chismoso ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije No me parece Estás pasándote Cuando grabas con tu mamá La sobrina amargada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué das coca? Sí Pues ya te di coca No, ya ve Te voy a dar coca No te enojes Cuando haces una fiesta La fileta está toda p***a Pero falta una guacha Cuando te dan una noticia triste Bueno Este Es una noticia muy triste Se ha muerto Nuestra compañera Y el hijo de la Cuando lava los platos Cuando te emocionas Mi papá ponía unas luces De navidad Hasta allá afuera ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué es eso, mi amor? Cuando no te pareces Cuando no te pareces a tu hermana Tiraste la charola sobre mí No sé qué dijo, pero miente Cuando te acuerdas de tus compas Los compañeritos de la escuela de Ander A ver ¿Este quién es? ¿Te sabes sus nombres? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Ah, sí, muy bien Es Oscar ¿Él quién es? Lalo Ale, muy bien, mi amor ¿Él quién es? Lalo Ramón Muy bien Cuando no te compran huevitos sorpresa El niño Spiderman Estamos con la grata sorpresa De Spiderman El día de hoy aquí en la casa Spiderman, ¿cómo estás? Bien ¿Estás bien? Sí ¿Cómo te sientes hoy? ¿Viniste a visitarnos? Sí Necesitamos tu ayuda ¿Él qué? Necesitamos Que nos ayude A recoger un reguero Que es ahí atrás Que hizo nuestro hijo Está bien No, no, no Pero Spiderman, no venga acá Tírese otra vez ahí Súbase y tírese otra vez Pero Spiderman Acá hay otra forma ¿Cómo que se tira Spiderman? Muy bien Peinados chidos Cuando llegue el viernes Cuando ves a tus primos ¿Qué se siente? ¿Qué? Cuando juegas fútbol Y cometes gol Lloras ¡Uh, güero! Sí, meto gol El Mininata Cuando no se te pone el filtro Los festivales del futuro Ven y vuelven a beber Los festivales del futuro De repente Se escucha música moderna Cuando juegas con tu hija Puede cobrarse de aquí Muy bien Ahora Esto es un salto Deme todo Deme todo Abra la caja Cuando vas al festival De tu hijo Arriba hijo mío Levanta la cara Eso Hoy se proclamó la independencia Viva hijo mío Nueva meses En mi vientre Cuando te quedas dormida Dice la ciencia Que si un niño Está bien, bien Pero bien dormido Vuelve levantar El brazo así Y el brazo queda Si está bien dormido El brazo queda así Parado Y si no Si está despierto Se cae Que rollo razona Espero no les haya gustado Mucho este video Prepárense Que se vienen unos buenos Videazos aquí en diciembre Va a estar muy bueno Que se la pasen muy bien Ahí en compañía De sus amigos De su familia Nos invitan a las posadas A los tamales Feliz navidad Y feliz año nuevo Como ya saben Portense bien Y bye